Papá, vos no ve, vos no dejá que empujar la cámara y ahí. Oh, déjalo. Sí. Sí. Ahí ve. Ah, no, no. Tengo más chico. Si se para con el diálogo ganar. No, 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 no. Ahí voy a ganar. Ahí voy a ganar. Mátalo, mátalo. Mátalo, mátalo. No, 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 no. De Correloa. El número 9, Lucas Simón. A los 19 minutos. Lucas Simón, Correloa 1, Club de Deportes Copiaco.